Hola, buenas noches y bienvenidos nuevamente a nuestra página, Grupo Diferente Versión HDF. Hoy estamos en el pueblo viejo de Rodén, donde dicen que es un segundo Berchite, donde fue bombardeado por los republicanos. Gracias. Para nosotros es un placer estar aquí hace años que no habíamos venido y es un lujo. Algo puede contar Miguel Ángel, un poco en el pueblo, y de esta investigación. Pues nada, a todos bienvenidos a un nuevo trabajo de investigación. Aquí estamos con nuestros compañeros. Bueno, venimos a un lugar muy especial, está completamente derrumbado, fue bombardeado por los republicanos en la guerra feliz. Se le llama el segundo Berchite, aunque aquí no hubo batalla entre hombre con hombre. Fue todo a través de bombardeo aéreo. Todo bombardeo aéreo y lo derrumbó todo el pueblo que podemos ver alrededor, que están todas las ruinas. Esta iglesia también es una maravilla, la acaban de arreglar un poquito, la han dejado bien, pero bueno, aún tienen que hacer mucha más obra, claro. El pueblo viejo, estamos en una zona alta, que estará a unos 100 metros de altura, y el pueblo viejo estará a unos 100 metros más abajo, que es nuevo. Es un pueblecito pequeñico que tendrá unos 20 habitantes normalmente, y por ahí alguno más ahora porque estamos en verano. Y suele venir alguno más a quedar chicano. Pero bueno, es un pueblo que hemos venido muchas veces, pero las pocas veces que hemos venido, hemos venido al cementerio. Hay un cementerio, por aquí cerca. Sí, el cementerio viejo. Exacto, el cementerio pequeño de Rodel, que ahí integraban a la gente que vivía en este pueblo antiguo, más los que están ahora en el pueblo nuevo. Y toda esa gente, pues, usa ese cementerio. Claro, ahí hemos estado nosotros varias veces investigando, nos han pasado cosas muy fuertes. Terribles. Que nos siga en la página, puede ver los trabajos que hemos hecho en el cementerio de Rodel. Ahí hemos tenido que incluso correr con el coche y con el freno de mano echado. Sí, yo aquella noche sí que recuerdo ese ruido brutal que iba hacia nosotros y cogiendo el buen volumen que tenía en entonces, y salí con el freno de mano echado. Y fue un momento de nervios, salí siete personas corriendo. Creo que después de ocho años íbamos a hacer en esta página, ya tenemos una cierta experiencia, nunca nos había pasado. No, que va, jamás, jamás. La verdad que fue totalmente evoltado. Aparte también fueron muchas psicofonías las que hemos sacado en ese cementerio. Sí, muchas. Pero bueno, nos quedaba la espina esa del pueblo. El pueblo queríamos hacerlo sí o sí. Y íbamos dejando cada año para la próxima, para la próxima, pero bueno, ha llegado este momento que hemos dicho que vamos a meternos ya en la harina y aquí nuestro compañero José, que lo podemos ver aquí a la derecha nuestra, él no ha venido nunca aquí y se ha quedado ya maravillado. Yo sí que estuve, y por ejemplo, a mí nos pasó un tema, que nos pasó el movimiento en una tumba que había. Pues es tremendo, ¿eh? Y ahí también... Se nos puso aquí, ¿eh? Y luego, últimamente... Pues es tremendo, ¿eh? Sí, nos pasé mal. La verdad que son unos recuerdos que son para toda la vida, porque este cementerio de Rodén hay algo muy, muy especial y nada bueno. Bueno, hay energías negativas bastantes. Y bueno, y ahora lo que sí que vamos a hacer es empezar a rastrear un poco todo el pueblo con el sensor electromagnético, con... El sensor electromagnético, la cámara nocturna, vamos a poner. Y la cámara sensor nocturna también. O sea, vamos a hacer una serie de cosas. Y a lo último ya, que eso sí que no lo grabamos, son las psicofonías, porque creemos que es un poco... Pesado, canso. Pesado, pesado. Y bueno. Y que además realmente que nos vean cómo trabajamos, ¿no? Sí. Por todo lo que es el pueblo, por todo lo que es la iglesia y demás. Bueno, pues empezamos ya. No, nada, vamos a coger la cámara y vamos a coger todos los instrumentos. Muy bien. Bueno. Bueno, José. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Con los... ¿Ascensor? Sí, el sensor. Ah, la otra la la, José. Sí, José. Sensual está ahí encima de la mesa esa. De la pequeña mesa. Como podemos ver aquí, la iglesia. Tenemos la iglesia aquí. La torre. Una torre muy bonita. Una torre muy bonita y bueno. Y vamos a ver lo que hacemos. Si sacamos algo interesante hoy. Me voy a llevar también yo lo que es el sensor. Y la Spirit Boss. ¿Ya está, Miguel? Sí. Llévate si quieres la... Ah, las linternas de la cabeza. Para poder... Vamos a hacer un barrido. Sí. Bueno, vamos a empezar ya por aquí, José. Por esta zona. Estamos aquí. ¿Quieres la cámara? Sí. Bueno. No te marca nada, ¿no? Ha hecho señal. Se levantó mucho aire ahora. Mira. Para mí parece que nos ha pasado algo. Vale. ¿Qué cantidad de aire hay aquí? Sí. Es brutal. Es brutal. Es brutal. Bueno, pues nada. Venir nosotros ahora mismo. Se ha levantado. Se ha levantado mucho. Sí. Es terrible, ¿eh? O sea, parece que nos están recibiendo, ¿no? Sí, es tremendo. Porque no hacía ni una mínima jota de aire. No, no. No se apoya nada de aire. Es un auténtico vendaval. Y que acabamos de quedar y parece que la tenencia... Sí, es tremendo. Es un auténtico vendaval. ¿Lo pones bien o qué? Mira, mira, mire. ¿Hay algo ahí o qué? Aquí he ido. Como que ha pasado de largo. Sí. Pero como pueden comprobar, si sale algo, lo va a detectar rápidamente. El sensor de otro magnético... Anda. Ahí está toda la... Déjalo. Déjalo. No se puede hacer nada. No tenemos el adaptador. Es tipo C. Y ese es microSD. No hay nada que hacer. Vale, vale. No me he acordado de traer. Mira. Ahí, frente a nosotros. Déjalo en la caja ahí. Que tienes la caja ahí. Lo metes dentro y ya está. Mira, mira, ya piso. Mira, 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 mira. Bueno. Se nos ha saltado. Bueno. Empezamos un poco por lo que es la iglesia. Sí, vamos a mirar la zona de la iglesia, José, a ver. Y ya de paso... Vamos adelante. Y ya, sí. Mira, ahí. Ahí, frente a nosotros. Allí marca. Míralo, 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 fíjate, fíjate cómo está marcando todo. Hay en frente a nosotros. Aquí hay alguna fuente energética impresionante. Digamos que aquí no hay electricidad por ningún lado. No hay campos eléctricos por ningún lado. Esto está completamente a oscuras. No hay posibilidad de que esto detecte un campo electromagnético porque no lo hay. ¿Sabes? Entonces, lo que se detecta es real, como la vida misma. Vamos. Mira, 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 mira. Vamos por ahí, José. Vamos por ahí, a ver. Sí, sí. Aquí no ha marchado. Mira, esto es como la subida a lo que era el coro antiguo, José. ¿Ha visto la subida al coro? Mira, mira cómo le marca. Mira, mira. Ya se veía como el talón. Sí, totalmente. Es una pasada, tío. Lo está subiendo el sensor, ¿eh? Mira, ahora se acaba de ahí. Es una pasada, tú. Es tremendo. Ahí está. Es tremendo. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Pero ha visto cómo entra, cómo van y vienen. Cómo van y vienen. Lo llevo yo. Y Tomás, llevas tú la... Eso. Y voy grabando yo, ¿vale? No, no, pero no toques nada. Si no se toca esa cámara, se parará. Vale. Mira, mira. Ahora ha pasado de largo, ¿eh? Mira, mira, mira cómo se dispara. Aquí hay en frente. Eso es que está captando energías. Y desde luego aquí no hay nada de ningún tema de electricidad. Nada. Entonces ahí es como se dispara. Ahí está bien. Mira, mira, mira. Ahí está. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí está. Bueno, como podemos ver aquí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Aquí en frente. Aquí va, aquí debajo de allá. Claro. Mira, seguimos. Está un poquito, por la noche un poquito complicado, pero bueno. Estamos viendo lo que es el pueblo viejo, o sea, el pueblo nuevo de Rodén. Mira, mira, mira. Se veis. Seguimos. Ahí, frente. Sí, porque realmente están arreglándolo todo. Sí, porque realmente están arreglándolo todo. Sí, porque... Aquí está la zona de lo que es el castillo. ¿Qué es el castillo? ¿Alumbrad? Alumbrad. Prácticamente nada. Que veo poca luz. Mira, 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 mira. ¿Cómo se dispara? En esta bóveda. Está delgado de la alquilla. ¿Se veis cómo está captándose sobre el electro magnético? Mira, mira, eh. Pero a tope, eh. Mira el campo del electro magnético cómo funciona, eh. Está loco, disparado. Es que realmente... No se baja tú. No baja tú. El haber recibido también fue una masacre. Es lo que hay. Toda una historia. Está cargado, eh. Está llegando a unos límites impresionantes. Totalmente. ¿Para qué límites está llegando? No se ha doy yo. Mira, vamos hablando que este es un castillo. Mira, mira, mira cómo se dispara, mira. Mira ahora. Madre mía. Cuando ya han puesto unas barras allí, para que no se caiga, no acabe cayendo. Sí, porque están retobrando. Sí, sí. Tienen mucho... Seguimos, subimos hacia allá. Sí, vamos a ver por aquí, por esta zona. Mira, allí hay... ¿Ves? Las vegas ahí, de madera. Mira, allí la madera. Mira. Aquí está la... Vamos saliendo un poquito de lo que es la iglesia. La verdad que, sinceramente, ¿qué tal, José? Es el aparato. Porque aquí tiene que haber muchas. Hay que captar. O sea, nos captan dentro de la iglesia. Realmente ahí es donde está la clave en este pueblo, ¿no? Donde esos seres o almas nos esperan. Y, realmente, va a ser un placer poder hablar con ellos. Un grupo de diferente versión. Siempre se ha definido por la verdad. He empezado otra vez a marcar el sensor. He empezado a marcar el sensor. Nada de la puerta. Y vamos a entrar otra vez nuevamente a la iglesia. Aquí tengo la fachada. La fachada, la trasera de la iglesia. La búrgula de atrás. Con una ventana ciegada. Hay una ventana ahí que está ciegada. Veis que vamos a entrar por una puertecita. El ladrillo. Había una ventana ahí. La verdad que es increíble, ¿no? Ahí había como una... Pues hay cuantos, hay dos metros cíticos de altura. No. Y también... Dos metros de altura de ventana, ¿eh? De ventana. Tendría que ser una pasada por esta iglesia. ¿Tendría que ser una pasada? Sí, sí, sí. Una pasada, sí. Una pasada, sí. Pues nada, vamos a empezar ya... Pues ahora vamos a empezar con la espíritu y con el... Lo que sé de la palabra. Bueno, pues cuando queráis. Sí, voy a empezar ya. Vamos a empezar ya. Vamos a un poquito más allí. Mira, mira, ya está otra vez disparándose. Se dispara. Mira, mira, mira. Se dispara. Vamos a entrar adentro de la iglesia. Y como podéis observar, las energías están aquí dentro. Sí. Ahí lo veis. Ahí se ve. Fuera, casi prácticamente no más que hasta o nada. Pero lo que es dentro de la iglesia es donde, digamos, me imagino que en aquellos tiempos se refugiaría mucha gente en esta iglesia. Sí. Aquí marca. Bueno, vamos a empezar con... Ya que los bombardeos de los republicanos fueron bastante duros. Vamos a empezar con la sesión de espíritu. Es así. Mira, compañeras tú. Vamos a recorrer un poco la zona. Adelante nosotros. Aquí marca. Está cargado de energías. Totalmente, ya veis, ¿no? Todo. Todo está cargado. Como está captando. Vamos a hacer suerte. Vamos a empezar con la sesión de espíritu. Como pueden ver, de momento, vamos a ponerlo, pues. ¿Ahora puedes quitar la luz, José? ¿Te puedes quitar tú, si quieres? Ahí en este momento, en esta iglesia, ¿alguien? Sí. 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 Me acaba de contestar si. ¿Cómo te llamas? Escuchalo bien porque yo no lo he oído bien. ¿Hay alguien aquí, aparte de nosotros? Vamos por esta zona de aquí mejor, por aquí corre mucho el aire, entra mucho aire por aquí. Bueno podéis observar todo lo que están limpiando y arreglando, es una maravilla estar aquí. Mucho aire, vamos allá al fondo, vamos allá al fondo, vamos a ir al refugio, ¿cuántas personas hay aquí en este momento? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te he oído algo? ¿Cara, cara? ¿Silencio? ¿Tres? ¿Ha dicho tres? ¿Cómo te llamas? ¿Azul? ¿Te llamas Azul? No. ¿Cómo te llamas entonces? ¿Me puedes decir? Ana. ¿Ana? Ana. ¿Por qué estás aquí en esta iglesia? ¿Estás en pena? ¿Qué veces que sí? Es una voz de mujer. Hay una mujer aquí. Es una voz de mujer la que también está hoy. Pues preguntar. ¿Eres una mujer? ¿Me llamas a Ana? ¿Corrector? ¿Pero tienes que hablar? Sí. Sí. Alto y fuerte. ¿Cómo te llamas de verdad? ¿Conocéis al cura de este pueblo? ¿Cómo se llamaba el párroco de esta iglesia? ¿Lo conocíais? ¿También está aquí muy mal? ¿Este pueblo? Sí, ha dicho que sí. Regular. Regular. Regular, regular. ¿Qué ha dicho regular? Regular. Como veis observar, nos están contestando con las primibos. Por favor, viños. ¿Qué pasó en la guerra en este pueblo? ¿Tuvieron muchos muertos en la guerra? ¿Os tuvisteis que escapar del pueblo? Es una mujer. Sí. Es una mujer. Es una mujer. No hay hombres. Es una mujer. Tanto rato a ver una mujer. Dinos una señal. Dinos algo. Como podéis ver, es impresionante esta iglesia. ¿Qué quieres que hagamos por ti? Por lo viejo de Rodríguez. ¿Sabes que estás muerta? Antes hablaba mucho, no te voy a hablar ahora. ¿Sabes que estás fallecida? Miguel. 20, va. 1, 21, 22. ¿Cómo te llamas? Había dicho un nombre antes, ¿no? Vale, ha dicho antes un hombre. Mira, vale. Vale. Nos están contestando con las que llevamos. ¿Queréis que os pongamos unas velas para tener luz? He traído velas. ¿Queréis que os pongamos un par de velas? Para menos energía y luz. Bueno. Bueno, ha dicho que bueno, ha dicho que bueno. ¿Has oído? Te ha dicho que bueno. Bueno. Ha dicho bueno. Vamos a cortar. Me voy a despedir un poquito. Bueno, compañeros. Aquí hay una entidad que es una mujer. Lo que pasa es que, claro, ya sabemos lo que es activos. Es muy difícil que tienes que tener un oído muy especial para llegar a captar lo que te está diciendo mi entidad. Es muy difícil. Bueno, ahí está. Bueno, se puede analizar a través de la grabación que estamos haciendo en vídeo, en videocámara. Y se puede oír lo que ha dicho. La mano de saldo es un poco la tosa mala. ¿El aire? Al correr el aire. Sí, vamos a tener un problema con las psicofonías. Es un problema serio que no sé cómo vamos a hacerlo para resolverlo. Pues hacía un poco aire, pero ya van a empezar aquí y ya van a empezar a levantarse. Bueno, me voy a despedir. Bueno, pues nada. Pues nada, compañeros. Realmente ha sido una aventura bastante importante y un placer estar nuevamente aquí juntos. Y bueno, ahora nos vamos a dedicar a lo que es las psicofonías, que realmente es lo nuestro. Estos son vídeos que hacemos para que vean los sitios donde vamos y contarles un poco de historia. Y bueno, nos despedimos y un placer. Y aquí viene.